Televisión y Movimiento Es un gusto saludarle auditorio en este programa Espacio Ciudadano Espacio hecho especialmente para atender temas importantes temas que a usted le interesa conocer y por supuesto que vamos a llevar ante las autoridades El día 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de Personas con Discapacidad Atendimos una entrevista que amablemente nos brindó Agustín Marte Un hombre activista dedicado a la defensa de los derechos de personas con discapacidad Él nos toca temas muy importantes porque habla de una falta de educación, una falta de cultura Falta de espacios que le permitan a estas personas con discapacidad Lograr posiciones que les permitan el amplio desarrollo personal y profesional Tanto hay deficiencias en el sector público como en el sector privado Y por supuesto en la vida diaria para atender las necesidades de todas estas personas Ya le voy a presentar en un instante más la entrevista que amablemente nos brindó Agustín Marte Este activista de los derechos de personas con discapacidad Antes le recuerdo que ya estamos en la señal 071 de Easy Que nos puede ver también a través de internet La dirección www.mvmtelevisión.com Si usted quiere comunicarse con nosotros El 205-6300 o el 951-172-5797 Otro tema que vamos a estar abordando El tema del proceso electoral para tener al Secretario General de los Trabajadores del Gobierno del Estado Un tema que se enturbia ahí por algunas situaciones El desconocimiento de una planilla La imposición de un comité electoral a modo La falta de transparencia en los recursos económicos El día de mañana va a ser un día muy muy intenso Para los trabajadores del gobierno del Estado Que eligen a su dirigencia sindical de este tema También le vamos a hablar el día de hoy Por lo pronto vámonos recio Vámonos ya con este tema La entrevista de Agustín Marte Sobre las personas con discapacidad en Oaxaca Hasta dónde hemos avanzado Y qué tanto se ha hecho Para tratar de favorecerlos Para tratar de ayudarlos En esta complicada situación que les toca pasar Vamos a ver Hola, muy buenas tardes Espacio Ciudadano Hoy le dedica este programa especial A atender y darle difusión Al Día Internacional De las personas con discapacidad A celebrarse A conmemorarse Mejor dicho Porque no hay nada que celebrar A conmemorarse este 3 de diciembre Hoy estamos platicando Con Agustín Agustín Marte Activista Defensor de los derechos De personas con discapacidad Agustín Es un gusto poder saludarte Platicar contigo A tus órdenes Muchas gracias Agustín Hemos platicado mucho De manera muy intensa Este tema En Espacio Ciudadano Nos gustaría saber Si tenemos una sociedad civil Sensible A estas necesidades De personas con discapacidad Definitivamente no La sociedad no está Sensibilizada Concientizada Ni mucho menos educada Para ser incluyente Yo creo que falta muchísimo Por avanzar Se necesitan muchos cambios Mucha voluntad Para que la sociedad Entre en el tema De la inclusión Agustín ¿Equidad, igualdad O distancia en este tema? ¿Qué es lo que tenemos? Yo creo que hay mucho Mucho desconocimiento Yo diría Yo diría que realmente No conocemos bien A fondo este tema Y la ignorancia Nos lleva a cometer Muchos errores Hacer barbaridad Y media Y yo creo que Lo que se necesita Y lo recalco mucho Es educar en el tema ¿Cómo podemos generar Esos cambios? Además del tema De la educación Que tú ya comentas Es importantísimo Y fundamental Yo creo que Como sociedad organizada Como existen Muchas asociaciones Como muchos activistas Tenemos que más Incidir en la política Pública Acercarnos a los gobiernos A los servidores públicos Y hacerlos Que cumplan Con la convención Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Que como lo dice Son derechos Necesitamos Que ellos tengan La voluntad Primeramente De escucharnos Porque muchos Nos acercamos a ellos Y ni siquiera Tienen esa voluntad De escucharnos Entonces Depende mucho También de ellos De que se dé Un avance Y un cambio En las políticas públicas Son satisfactorias Estas políticas públicas Con las que contamos No No Satisfactorias No lo son Se han dado avances Hay ciertos avances Pero satisfactorias No Falta muchísimo Muchísimo En el tema Acciones de gobierno Que podríamos enumerar Y que han favorecido A las personas Con discapacidad Bueno Pues anteriormente Ni siquiera existían Cajones Para personas Con discapacidad Cajones de estacionamiento Ni siquiera había Una continuidad De rampas A lo mejor Ahorita ya hay Unas más rampas En el centro Se han estado ya Por ejemplo En el nuevo oeste Semiandador Peatonal Que no está Del todo bien diseñado Como debiera ser Pero al menos Ya hay unas líneas De braille Ya hay algunos señalamientos Por ahí Perdón Líneas Todo táctiles Algunos señalamientos En braille Si se han dado Algunas cosas Pero realmente Que tengan un impacto En la comunidad De las personas Con discapacidad Todavía falta muchísimo Pues esto es lo que nos dice Agustín Marte De activista Defensor de los derechos De personas Con discapacidad Un sector vulnerable Un sector que muchas veces A pesar de que Los vemos Pasan desapercibidos Para nosotros En la vida cotidiana Cuántas veces No hemos Obstaculizado Las rampas Las vías de acceso O los espacios Que tienen ellos Destinados para el estacionamiento De sus vehículos De verdad Hagamos conciencia Para darles este espacio Que tanto Tanto merecen Va a circular usted Sobre la avenida Ferrocarril Tenga mucho cuidado Porque en el sentido De Santa Lucía Del Camino Hacia Cinco Señores Pasando Las oficinas De la policía Vial Hay una coladera abierta Esto ocurre A la altura De la calle De Alfonso Alfonso Pérez Nos dicen Alfonso Reyes Alfonso Reyes Hay una coladera abierta Anoche un vehículo Se fue A esa coladera Quedó atrapado Ahí Fue necesaria Una grúa Es un peligro Para los motociclistas Nos dice esta persona Que nos envía Este mensaje Así que si va a circular Sobre esa vía Tenga muchísimo Cuidado auditorio Nosotros Seguimos aquí En Espacio Ciudadano Vámonos A una pequeña pausa Regresamos rápidamente Con estos temas Importantes Les recuerdo Vamos a conocer Que es lo que está pasando Con el tema De la elección De los trabajadores Del gobierno del estado Seguramente Habrá complicaciones El día de mañana Que eligen A su nuevo dirigente Vamos a una pausa Y regresamos Este es un servicio social De Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información Que conduzca Al paradero De estas personas Puedes proporcionarlo Al número telefónico Del departamento De no localizados De la Fiscalía De Justicia De Oaxaca 0800 0077 628 728 728 45 45 45 45 Gracias por ver el video.